los videojuegos dejaron de ser una mera forma de entretenimiento de la misma manera en la que depende de dónde y con quién se juegue y de cuánto tiempo se le invierta en el entrenamiento para practicarlo el fútbol puede ser un juego casual o un deporte de talla mundial asimismo los juegos de vídeo han alcanzado la categoría de deporte en la actualidad los deportistas de esports entrenan con una rigurosidad similar a los deportistas de alto rendimiento y en países como corea del sur tienen el mismo reconocimiento y éxito profesional que deportistas tradicionales vamos a conocer más sobre los esports y entendamos por qué en el futuro podrían formar parte del evento deportivo más importante del mundo descubre telcel challenger alliance el clan gamer número uno de latinoamérica y este más pro junto a los mejores videojugadores en esencia los esports son videojuegos que son jugados en un ambiente organizado y altamente competitivo regresando al ejemplo del fútbol jugar una partida de league of legends con tus amigos en línea es lo equivalente a una cascarita callejera mientras que jugar en un torneo internacional de loll como parte de un equipo de esports es similar a jugar en el mundial actualmente la lista de los esports es amplia y diversa como los deportes tradicionales por ejemplo tenemos géneros de juego que van desde los shooters y los juegos de pelea hasta los juegos estilo MOBA es decir multiplayer online battle arena un estilo de juegos por equipos en el que cada jugador tiene una función particular dentro de la partida como sucede en el fútbol básquetbol y béisbol entre los principales esports tenemos dota 2 call of duty league of legends starcraft 2 counter strike global offensive rocket league hearthstone overwatch street fighter y super smash bros en cuanto a los deportistas de esports como los propios atletas de alto rendimiento de deportes tradicionales empiezan desde muy jóvenes debido a que conforme más ganamos edad más se deteriora nuestros reflejos y nuestros tiempos de respuesta es por eso por lo que vemos a muchos deportistas de esports retirados antes de los 28 años pasan a tener posiciones como entrenadores de la siguiente generación de hecho team 33 contrató recientemente un niño de 8 años para que juegue fortnite para ellos esto no se aleja mucho de los regímenes de entrenamiento de por ejemplo gimnasia donde los deportistas compiten en niveles internacionales antes de los 15 años o de la medallista en patineta momiji nishiya quien se llevó el oro con apenas 13 años lo que la convirtió en la ganadora más joven de una presea de este tipo hoy en día existen varias ligas en el mundo dedicadas a todos estos juegos ya muchos otros títulos pero a diferencia de los deportes tradicionales no hay un organismo regulador central ni organismos internacionales que los regulen sino que suelen ser las propias ligas u organismos regionales los que se encargan de supervisar los torneos sin embargo en los últimos años se ha buscado dar legitimidad a los esports como deportes regulares y para ello se ha procurado un acercamiento al coi de hecho en el 2017 se llevó a cabo una cumbre en la que se reconoció formalmente que en efecto los esports implican entrenamientos rigurosos y proezas físicas y mentales equiparables con otros deportes tradicionales por lo que se ha considerado la idea de incorporarlos como disciplina en la justa deportiva más importante del mundo celebrada cada cuatro años pese a esto la principal objeción que ha existido desde el inicio es que los esports suelen estar relacionados con juegos de naturaleza violenta en el que el objetivo no es solo vencer al otro sino matarlo el conflicto bélico la violencia y matar al oponente van en contra directamente de los ideales de los juegos fundados en un espíritu hermandad entre naciones al punto de llegar a poner en pausa guerras de tal suerte juegos como cs go la serie call of duty o hasta overwatch pese a sus gráficos estilizados y violencia de caricatura serían inadmisibles en cambio un punto medio que se busca lograr es a través de juegos que estén basados en deportes reconocidos por el coi como fifa otro punto en contra es como lo mencionábamos la ausencia de organismos reguladores que normalicen las reglas de los juegos en todo el mundo tal como existen en los deportes tradicionales es por eso por lo que el coi busca que los organismos de los deportes tradicionales puedan ser también reguladores de sus contrapartes virtuales el ejemplo más claro es el automovilismo tendría su versión de esport en gran turismo y estaría regulado por la federación internacional de automovilismo gracias a la popularización del streaming de juegos los esport han logrado alcanzar un enorme grado de fama con cientos de miles sino es que millones de horas visualizadas año con año y los números no hacen más que ascender así como nuestros papás y abuelos ven el fútbol o escuchaban los partidos en la radio ahora las nuevas generaciones ven a sus deportistas favoritos en línea en un deporte que para muchos parecerá un simple juego pero para otros es parte importante de sus vidas qué opinas de este tema déjanos tus comentarios recuerda que puedes participar en los torneos de telcel challenger battle series y ganar increíbles premios en efectivo entra telcelchallenger.com y este más pro es un vinculante چro paraabolicarse destacar el im Air